o la moto de fútbol bienvenido en un nuevo vídeo en el día de hoy chicos domingo tenemos nuevo contenido un nuevo jugador en sbc que va a ser el que vamos a ver en el vídeo de hoy donde bueno se ha bugueado un poco la imagen tenemos este andrés silva de la real sociedad chicos jugador portugués que vamos a ver que nos ofrece y si realmente merece la pena hacer el sbc o no antes de nada chicos también ha añadido por aquí un objetivo que no tiene mucha mucha cosa pero bueno merece su reconocimiento chicos porque hay muchas familias que han destruido el cáncer de mama y la verdad merece ese reconocimiento al menos en este vídeo simplemente pink tover muestra apoyo y ayuda a concienciar sobre el cáncer de mama vale nos dan aquí chicos uno una camiseta rosita que bueno se parece a la de porcinos fc de ibai así que buena camiseta para hacer homenaje a esto y parece la de porcinos así que os invito a que la hagáis chicos y también tenemos por aquí algunas cositas para para el estadio vale como ese escudo o ese tifo no bueno bueno el vídeo de hoy vamos a ver ese andrés silva y además hoy se viene día grande chicos nuevos vídeos de tradeo al canal y más cositas que vamos a ver en el día de hoy como la ganga de barba roja así que arrancamos chicos sube que te llevo los cansados de no tener tiempo para cocinar web wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan solo calentar y listo con wittaka comer a platos caseros buenísimos más ricos que lo que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar wittaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados wittaka introduce el código barba roja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con wittaka comer algo bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo bueno chicos lo que tengo que hacer es quitarme la venda de los ojos porque realmente hay cartas que a mí no me apasionan y entre ellas este andrés silva pero chicos tenemos que partir de la base de que estamos al principio de juego no me voy a esperar una carta de media 99 con estadísticas todo por encima de 90 que es principalmente mi error de venir tan directo de fifa 23 no obstante que nos ofrece este andrés silva pues en un jugador chico con cuatro de filigrana tres de pierna mala y ya tenemos el primer pero que de ahí es donde yo tengo que cambiar un poco la conciencia chicos estamos hablando de un jugador cuyo rendimiento es normal normal para un delantero centro no me gusta ese rendimiento es que tengo que decirlo para mí un delantero tiene que tener rendimiento en ataque alto porque si no se va a notar mucho en game pero luego vamos a ver unas comparaciones de algunas cartas que están muy caras que realmente andrés silva es mejor que ella vale luego posición alternativa solo segundo delantero y está en una buena liga la liga española y el club la real sociedad carta dinámica chicos os recuerdo que según pase la fase de grupo andrés silva como pone aquí puede conseguir hasta un más dos en todos sus atributos vale para ello tiene que clasificarse bueno está en inglés pero realmente es lo que explicamos la otra vez si gana dos partidos de la fase de grupo y se clasifica en la fase de grupo ganaría más dos uno por los dos partidos las dos victorias en su grupo y otro por clasificarse vamos a continuación cómo está la real sociedad en la champions league y vamos a ver qué enfrentamientos tiene para ver si realmente esta carta puede mejorar o no bueno aquí tenemos la real sociedad chicos que empató su primer partido contra el inter uno de los grandes cocos de este grupo donde no lo tiene fácil vale por un lado tiene el salburgo vale por otro lado tiene el benfica bueno todo depende de las actuaciones del salburgo y el benfica yo creo que puede que la real sociedad si se coloque en los dos primeros no obstante lo tiene difícil bastante bastante difícil pero dos partidos yo sí creo que los va a ganar de la fase de grupo otra cosa que pase de grupo que lo tiene difícil pero yo creo que si va a ganar dos partidos sobre todo porque ha empatado contra el inter vale recordar que son tres partidos por y de vuelta así que en total se fue un total de seis partidos así que yo creo que dos de los seis puede que lo gane la real sociedad por lo tanto para mí lo tiene difícil conseguir el más dos pero un más uno sí que puede mejorar donde los detalles tiene un ritmo de 81 83 de aceleración 79 de velocidad número de potencia de tiro muy bueno posicionamiento también de 88 y finalización 85 que yo lo subiría con cazador lo cual es subiríamos mucho el ritmo y también mucho el disparo los números de pase cortos también por si tiene un segundo delantero que lo acompañe y además número de compostura top 90 fuerza muy buena buena agresividad y buenos números de regate control y anticipación lo cual no es una carta mala es una carta tener en cuenta y sabiendo que puede mejorar luego de estilo de juego chicos no es demasiado destacado porque sólo tiene dos play style que uno es la vaselina y el otro clase vale que a la hora de hacer pase y tiros con clase pues va a tener mucha mayor precisión así que nada un jugador chicos que vamos a comparar en fútbol vamos a ver el estilo de química y cómo mejoraría esa carta y vamos a ver algunos jugadores similares que están muy caros actualmente y que este andrés sirva para el principio puede ser una buena alternativa sobre todo porque las medias están muy muy bajas vale tenemos una planta tres plantillas perdón una de 82 cuya media 82 están por 800 monedas luego la 83 cuya media 83 está también por 800 monedas y luego una 84 chicos cuya media 84 está por 1,2 monedas vale 1200 1300 monedas lo cual bastante asequible en la 83 si nos pide una media 87 pero seguramente en algún sobrecito random hemos sacado alguna media 87 que no nos sirve en nuestro equipo yo creo que es bastante asequible además ya sabéis que aquí los sobres son transferibles pueden que en retorno nos toquen buenas cartas que podamos vender así que yo no lo veo una mala alternativa para este inicio de juego si tú tienes la liga santander y además te puede hacer buenos links con portugueses como el caso de joao félix por ejemplo no así que chicos vamos a verlo en fútbol vamos el que nos ofrece y vamos a compararlo con esas otras cartas bueno el precio del sbs del sbc no está actual se me traba la lengua chicos no pasa nada no está actualizado vale pero no sé cuánto rondará el sbc yo creo que las 100.000 monedas no llega no llega de hecho no llega a 80.000 monedas diría yo mucho más barato todavía puede ser mucho más barato 4 de skill 3 de pierna mala y lo malo pues que los warrays son medio medio el jugador de 28 años donde el estilo de química que yo le pondría al que lo he dicho que sería el de hunter donde le subimos a 91 el ritmo a 87 también la velocidad y luego ya se le queda la finalización muy top 93 de finalización o 22 de posicionamiento y 92 de potencia de tiro donde los números de regate están muy bien y también de fuerza un jugador que yo creo que puede ser bastante interesante sobre todo al inicio del juego vale y donde tenemos cartas similares que es donde yo he dicho que al principio la carta parece que no es buena pero si lo comparamos con cartas como en cuncu o lo comparamos con cartas como antoine griezmann no está muy lejos de ella y estamos hablando de que en cuncu ronda las 70.000 monedas y para este próximo futchampión de esta semana va a volver a subir vale una carta que en este caso si tiene las 5 de skill pero tiene los mismos wallray siendo una de las cartas metas del juego y además números muy similares y en algunos peores que andrés silva tiene peor pase peor disparo peor ritmo bueno el ritmo similar y número de agilidad de regate pues algunas cosas mejora andrés silva otras cosas mejora en cuncu en fuerza también es superior y es una carta de 70.000 monedas por tanto cuidado por aquí porque es andrés silva no es ninguna mala carta para el principio en el caso del griezmann igual chico una carta muy meta 85.000 monedas donde tiene mejores wallray en este caso alto y alto pero tiene la misma filigrana y la misma pierna mala y en número igual peor ritmo griezmann tiene mejor disparo griezmann tiene mejor pase en regate algunas zonas las tiene bueno regate está bastante mejor griezmann y en fuerza mejor andrés silva vale así que bueno son alternativas que estamos viendo que andrés silva no se queda cojo que es una opción más económica que estos jugadores donde te puede rendir similar es cierto que en el caso de griezmann no es mejor que griezmann porque bien el griezmann tiene mogollón de playstyle vale el tiro de calidad de griezmann es muy voz con la zurdita y para mí es mejor carta este griezmann que andrés silva en el caso de en cuncu por la esquil también pues sería la gente tiraría más no temas de la liga a la premium lee francés pero son cartas similares vale como mucho un escalón arriba un escalón abajo es donde rondaría esta andrés silva así que yo no veo ninguna mala alternativa y si tú quieres una solución barata chicos para ver más o menos cómo oscilan los precios puede de fútbol puede hacerlo aunque esto se ha jugado un poco vale pincha monaldres silva y aquí tenemos la plantilla de 82 donde vamos a ver una solución barata que sería esta de aquí bueno vamos a ver nada chicos fútbol está bastante bastante lentito y de momento no se ve vamos a utilizar más a kudos con gallo incluido donde nos siguen por aquí una plantilla 85 y por aquí una plantilla 86 la plantilla de andrés de andrés silva la de 84 no podríamos verla pero si podemos tener por aquí otra alternativa donde si podamos ver esas plantillas como puede ser la de fer puede ser la de bruno guimara o incluso la de banini vale fijaos la de fer es una plantilla 84 así que con esto cumpliría la plantilla de 84 más o menos de esta andrés silva vale la solución barata pues sería esta labor de tile mans joven silva scott berratti en dos hay dudek galton tiene y lo bosta pero como en andrés silva nos piden que hay que incluir una media 87 cambiaría 284 por una media 87 y metería dos jugadores de media 80 o 79 en su lugar vale en el caso chico de la media 82 no nos va a aparecer tampoco aquí y en manini si podemos ver pues tampoco 84 85 son 10 mil monedas aproximadamente un poco más baratos chicos cada media 82 si os fijáis aquí bueno me gusta mostrar las cosas bien pero bueno ya sabéis que esto no está actualizado y no puedo enseñar el precio la media 82 fijaos está en 400 y 500 monedas lo cual fácil 400 500 600 y la la plantilla de media 82 rondará las 7000 monedas un poco más barato y la de 83 rondará las 9000 monedas vale porque ahora hay una idea así que más o menos el precio del sbc pues con la media 84 rondará unos 40 o 50 mil monedas 50 mil monedas no llega esta andrés silva lo cual lo podéis encontrar más barato que es en cuncu o ese antuan grema así que nada chicos si habéis llegado esta parte del vídeo de un buen like suscríbete y sígueme en tweets que estamos casi todos los días a la hora del contenido destripando todo fifa y echando un ratito chicos con tema de tradeo de mercado y demás y se vendrá ahora pues precisamente un vídeo de tradeo así que no olvides seguirme y seguirme también en mi disco donde no te puedes perder ningún tradeo gratuito chicos nos vemos gracias por estar ahí adiós